Sobre la pregunta puesta sobre la mesa el pasado viernes. Mucha participación, Pedro, sobre un tema muy coyuntural, el aniversario que hoy celebrará el presidente de la República de este triunfo avasallador en las urnas, un primero de julio de 2018. Participaron con nosotros, Pedro, 39 mil 592 personas en el sondeo digital que ponemos en tus perfiles personales de Twitter y de Facebook, que de hecho estuvo fijado durante todo el fin de semana. La pregunta fue a un año de su triunfo y después de conocer su desempeño, si se repitieran las elecciones a tu juicio, AMLO volvería a arrasar. Como te digo, participaron 39 mil 592 personas, de las cuales el 78 por ciento nos dijeron que no y un 22 por ciento nos dijeron que sí, Pedro. Sobre la pregunta que, gracias a todos, gracias a las casi 40 mil personas que participaron en ello y por supuesto aquí la respuesta es no, no volvería a arrasar luego de los resultados vistos. Sobre la pregunta que hoy estamos poniendo sobre la mesa, miren, tenemos la teoría aquí en esta radiación de que el año pasado lo que marcó el triunfo de López Obrador fue un triunfo basado en el resentimiento. La gente estaba harta de lo que estaba pasando en el país, harta de tanto robo, de tanto engaño, de tanta grilla de los partidos políticos, de su presencia ofensiva muchas veces. Entonces, ponemos esto, lo planteamos. A un año del triunfo del resentimiento en todo el país, miles de ciudadanos salieron a protestar en contra de un gobierno imperial que desconoce propuestas asertivas. ¿Podría tocar ahora el turno de una revolución del intelecto? Yo les pido a todos ustedes que pasen aquí a nuestras formas de consulta. Hasta este momento el 81 por ciento de la audiencia nos dice que sí puede ahora entrar esto y un 19 por ciento dice que no. Traumas solitario, dice, marcha pedorra como tú, espérate a la de hoy, dice, traumas solitario. Y yo pienso que si está bien bautizado, traumas, ojalá y lo superes. ¿Creen que la cuarta, dice Eduardo González Casas, creen que la cuarta T se quiera unir o que tenga intelecto para unirse? Esta debería ser la pregunta. La respuesta, Os Valadez, votar por ti nunca es la respuesta. Angélica, arroba gelocol, dice, el resentimiento ha sido de su parte siempre, perfecto, felicidades porque salieron a marchar los que nunca antes lo habían hecho. El gobierno imperial del que habla perdió hace un año en contra del voto ciudadano. Y así se van. Hay muchas respuestas. Lusa contesta así, dice, mi respuesta es esta y pone el video del día de ayer en la Plaza de la Baja. Hay muchos videos. Mira, el papel que jugaron ayer las redes sociales de quienes acudimos a esta marcha fue muy importante, porque mientras en los portales de noticias era una nota pequeña o resaltaban este enfrentamiento que se dio entre dos personas, muchos de los asistentes subían videos donde se veía a la gente que estaba marchando por reforma. Creo que ahí fue un gran papel, como dice el propio presidente, las benditas redes sociales. Hay, yo pienso, lo importante de todo esto. Hay una ebullición del pensamiento en el país, estoy empezando a verlo. Las manifestaciones de ayer en la Ciudad de México y en otras 56 ciudades de la República Mexicana, la presencia en consulados de mexicanos, la presencia en embajadas de mexicanos, fueron más que elocuentes y más que hermosas. Yo creo que esto es un principio de pensamiento que a todos nos debe de entusiasmar y de mover hacia adelante. Miren ustedes, aquí hay algunos diarios que dicen que fueron cuatro mil personas esta reforma llena hasta las tapas. Yo calculo que entre la explanada del monumento a la revolución y lo que llegó hasta el ángel de la independencia pudieron haber habido entre 60 y 70 mil personas. Por lo menos, por lo menos. Digamos, de la experiencia de lo que tenemos de muchas manifestaciones y grupos multitudinarios que hemos visto manifestarse aquí en la capital de la República Mexicana. En fin, la explanada del monumento a la revolución más grande de América Latina. La plaza de la República, le llaman. Sí, la plaza de la República. Entonces, partiendo de esa base, yo pienso que sí hubo una enorme presencia el día de ayer. Bueno, les invito a que pensemos juntos, a que propongamos. A mí me encantaría pensar que este país se puede ir por rabia inteligente, es por eso que hemos siempre apostado a la revolución del intelecto. Es una revolución que lo que propone es lo que tú dispongas en función de la razón y de los argumentos, no de las descalificaciones o de la vulgaridad, como luego recibimos comentarios.